No son las 5 de la mañana y aquí anda ¿Qué estás haciendo tan temprano aquí? ¿Qué estás haciendo tan temprano? ¿Vienes a cazar pajaritos? Bueno, quiero que escuchen los pajaritos, son las 5 de la mañana ¿Qué estás haciendo tan temprano? ¿Qué estás haciendo tan temprano? ¿Aquí kosmente también? Chau. ¡Gracias! 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 Ese fue el camión de la basura Tiene sueño, ¿verdad? Que se andan parando tan temprano ¡Gracias! 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 Permete, permete. 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 Permete, permete.